50 mil dólares en compras para la ganadora del sorteo de la campaña navideña que realizó Moldel Río. Con 11 cupones depositados, la afortunada recibió una noticia que definitivamente la llenó de alegría. Moldel Río desarrolla este tipo de actividad varias veces al año y otras muchas actividades. Y en cada ocasión ofrece nuevas sorpresas. Así que vamos a conocer un poquito más al respecto. Moldel Río premió a su ganadora de la campaña navideña, en la que se sorteó un consumo por 50 mil dólares dentro de los establecimientos que existen en el centro comercial. Bueno, es un placer que hicimos modificar el estilo de la promoción. Nos fue bien, nos fue bastante bien. Tuvimos un número muy importante de personas y clientes que participaron en la promoción. La feliz ganadora nos cuenta cómo conoció la grata noticia. En realidad fue algo bastante, digamos, particular. No fui yo la que recibió la noticia primero, sino mi hermana. Porque una amiga había estado aquí en el patio de comida, se escuchó mi nombre y enseguida se acercó a ver si era yo mismo. Y ella le llamó y yo estaba con pacientes. Y ella me llamó al consultorio y me dice, contesta el teléfono, te están llamando porque te ganaste el premio de 50 mil dólares. Entonces, realmente fue una mezcla de emociones entre que trabajaba y que me contaban la noticia. Es bueno, ya están distribuidos entre todos los miembros de mi familia. En realidad, me siento bendecida. Me siento bendecida por Dios y agradezco al Mall del Río por este premio. Ya he distribuido algunas cosas para mí y otras para, como le decía, mi familia. Esto ratifica la seriedad con la que el Mall del Río desarrolla sus actividades durante todo el año.